Bienvenidos señores de nuevo a otro capítulo más de tu programa favorito Soyateando Síganos en las redes sociales como Soyateando Soyateando en Instagram, Soyateando en TikTok Y cuando termine por allá pásese por Twitch porque vamos a estar haciendo unos lives exquisitos por allá Después viene aquí, se suscribe, da like y comenta y activa la campanita ¿Sabe por qué? Porque eso nos ayuda a seguir Creciendo Así es, así es, así es Y ya recuerden, recuerden que se acerca un día especial Un día donde nos daremos cita todos en el mejor karaoke de República Dominicana Que se llama Punch ¡Caraoke! En Punch Karaoke vamos a comer, vamos a beber, vamos a cantar Y vamos a pasar un ratito bonito compartiendo con todos ustedes Donde no vamos a evaluar a nadie señores Ahí vamos a pasar solo un ratito hermoso con todos ustedes Así que no lo olviden, en la carretera Mella junto al supermercado Cumbre Se encuentra el mejor karaoke de la República Dominicana y su nombre es Punch ¡Caraoke! Vamos inmediatamente señores con la batalla de Dalekni vs Gemmely Vamos allá Let's go Let's go baby Milquina pero bien de banda Vamos allá Pero Una pregunta Una canción muy linda esa Muy linda y todo Pero por qué esa canción para ellas dos Ahí Gemmely empezó muy bajito porque la canción es bajita y Yo pienso que es un reto a nivel de arreglos Al ser una canción muy Bueno, no es tan lineal Es bonita El caso es que es de un hombre y la están cantando dos mujeres Y creo que esta es la misma tonalidad Si no me equivoco Me suena por ahí, sí Vamos allá Vamos allá Mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Mmm Queda un ching arriba ahí La lengua Esa parte sí está complicada esa canción Yo te cantaré soñando en regresar Y ahí sí le falló Vamos allá Recuerdame Aunque tenga querido Recuerdame Recuerdame Si me quita Se quedó un poquito arriba también Sí Pero Dalí hizo un melismita al final Tiene un feeling bien bonito Tiene un feeling bien bonito Tocante, tocante Vamos allá Un poquito tirado se te acompañó Mira, ellas cantan bien las dos En lo que va de la canción Me ha gustado un poquito más Dalény Pero siento que la canción No las ayuda mucho Sí, me gusta como el feeling Pero hasta ahora Dalény es Ella No, la otra No, Dalény es la flaquita La mal tica La mal tica Siento que la canción No las ayuda mucho Dalény le ha puesto Uno que otro arreglito Pero no sé Está como medio Vamos a ver Cómo se siguen Desarrollando las chicas Eso estuvo bonito Y el A Dalény también le quedó Le quedó bonito Pero la afinación En esa armonía Con esa complejidad Ese cambio Ese cambio Estuvo Estuvo bien Recuérdame Eso Qué bonito Entró como lo vio Recuérdame Están tratando de hacer algo Qué feeling Qué feeling Sí Hoy me tengo que ir Mi amor Recuérdame No llores Por favor Eh 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 Bueno Ahí se dieron dos trompas Qué duro ¿Qué es lo que tiene ese audio? Porque tiene algo raro De esa cosa que cuando Yo te lo veo gritando Que tú le subes como algo Y le bajas algo Es como un problema ahí Hay como una cosa extraña Puede ser No sé Es un tollo Que ellos hicieron allá Subiendo esa vaina Claro Sí porque se oye Se oye raro el audio Pero sí Pero la televisión no se oye así Se oye bien Sí Mira Eh Ahí se dieron duro Ahí fue como que Ok viene Ya se acabó la mitad Vamos a pelear Esto se vuelve una batalla De verdad Viene Dalén Viene Dalén Viene Dalén En la cotilla Viene Gem Gem Gemily Gemily Rodríguez Sí De Gemily yo me acuerdo De Gemily ahí Y va a ver la otra cotilla Ahí Es bien feo Vamos a ver Vamos allá Ale te emociona Te voy en mi corazón Y cerca me tendrá Solas yo te cantaré Soñando Ahí se le funciona En algún lado Pero después la que arranca Sí Sí Me gusta La voz de La de naranja Gemily Exacto Me encanta O sea Me gusta Ambas son Están rompiendo Pero ella me está Te encanta Te gusta Gemily Recuérdame 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 Doris Pero es verdad Que te están dando Oye Ahí fue ahí Eso me gustó Eso que hizo Dalén Y Foy Al favor Sorry mi hermano Dale un chinchinchin Un segundito para atrás Para ver el golpe Que le tiró Gemily también Claro Vamos a ver ¿Cómo se llama? Daléni le dio ahí Daléni le dio ahí ¿Quién? Ahora Vamos a ver ¿Con qué le dio? Oh my God Bien Nos fuimos Acandente Ahí está Payán Como siempre El dueño de The Boy ¿No se queda Payán? Payán el dueño de The Boy Como lo sé Sin alma blanca señores Toma lo tuyo mi niña Ey Espérate Se están tirando Se están tirando Le dio de último ahí Daléni Repos Uye Están haciendo lo que se tiene que hacer Con una canción Que al principio No les podría convenir Que sigo pensando Que había mejores para ellas dos Pero Pero están haciendo Lo que tienen que hacer Con la canción Para brillar Para brillar y entrarse Porque ahí no hay sangre Y se están respetando Sus espacios Exacto En mi espacio yo te mato En tu espacio tú me matas Sin barredoras No estoy cayéndote arriba Pa' matarte Eso está mal Eso está mal Bien Estoy haciendo unísono ya No me gustó tanto Señores Tuvo bien pareja Yo creo que en verdad Tuvo bien pareja La batalla Me gustó un poquito más Tal vez Daléni Por la versatilidad De su voz Las cosas que Yo sé que podía hacer Y que hizo Pero no porque Porque Jim Millie O Jim Millie Jim Millie No tenga talento Porque lo hizo muy bonito También Muy buena precisión En las notas Fue una batalla buena Yo entiendo que Es más la destreza Que tiene Daléni A la hora de hacer Los fraseos Los rejueguitos Que hacen que yo me incline Un poquito más por ella Exacto Pero no fue que Jim Millie Lo hizo mal No, no, no Fue una buena batalla De hecho Y me gustó que Estuvieron bien acopladita Y ninguna Se cantó arriba O sea No se pisó ninguna Exacto También Y a pesar de la canción También Creo que Yo me acuerdo que Eso lo tomaba muy en cuenta También Nacho En la otra temporada Ese tema Del trabajo en equipo Ok A pesar de que Bueno, siempre Hay uno que quiere pasar Sí Pero eso Es algo que Supongo que también Tomaron muy en cuenta A la hora de hacer Esta batalla Ok, bueno Vamos a ver Con quien se queda El señor Alex Matos Que está ahí dando Gritos feos La gana Dale Le mató tal Como que Un muerto Que está velando Sí Está llorando Parece Lloro a esa muchacha Como que Le iba a mandar Para la hoguera Ay, hombre Además de bien Bien sentimental Sí, no Pero Gemily canta muy bien Sí, sí Yo me la robaría Porque ahora lo robo Son infinitos Pero es bueno Agárrala antes Porque si tú después Te quieres robar No sé A otro Y se Y hay tres más Que lo quieren robar contigo Y se va con otro O sea, por lo menos Yo tengo a Gemily Pero yo me la robaría Porque me gustó Ya tiene buena voz Y demostró Como afinación Y las melodías La hizo bien Y me gustó a Gemily Y Dalen Así es No, vamos a ver Se la roban Vamos a ver Let's go No hubo robo Imagínate Pero nada Sigue lo tuyo Gemily Porque tú me te mano Me la cantas Muy bonito Y muchas felicitaciones Para Dalen Y esta fue la batalla Entre Gemily Versus Dalen Y a quién Soyateando Let's go Baby, ok